¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un nuevo gameplay, esta vez será de Free Fire, ya que es un juego que tengo mucho tiempo sin jugar y quería volver a jugar. Y no sé que le pasó a mi cuenta anterior que valió madres. Así que me tocó iniciar una nueva y estoy viendo que desde que no juego han mentido un montón de cosas. Veo un ticket de diamante solo por iniciar sesión. Bueno, vamos a ir a la Luque Royale, me voy a gastar ese ticket de diamante. Lo que no sé es que le pasa al audio del menú principal, porque cuando comienzo a grabar se va a la verse. Bueno, aquí nada. Y el ticket de diamante. Sería demasiado suerte que me saliera. Ah, 150 de paloma y no tengo ni siquiera paloma. Ve y regresó al audio. No sé que le pasó. Así que vamos a iniciar una partida normal. Así que vamos con la primera partida. Obviamente en Bermuda que es el mapa que más me gustaba. No sé si le han hecho muchos cambios al otro mapa. No me acuerdo como se llamaba, Purgatorio quizás. Sí, creo que era Purgatorio. Así que vamos a ver cómo me va. Sí me recuerdo cómo jugar. Tengo más o menos... Cuatro meses más o menos sin jugar. Y he estado peleando para grabar esto de Free Fire un montón de veces. Ya que... Se me metió un ruido bien feo mientras grababa. Y me di cuenta que no puedo grabar mientras estoy cargando el teléfono. Porque si no... Comienza a meterse ese ruido todo raro. Bueno, ahora ya va más fluido el juego. Lo que no me gusta es lo del internet. No sé por qué se me va. Voy a intentar ponerme en una posición para que... Me llegue mejor el internet. Bueno... Todo ese ruido es el desastre que estoy haciendo para poder grabar. Ya que entonces si les dije alguna vez que... Ve y se me fue la conexión. No sé si les dije alguna vez que yo hago un gran desastre para poder grabar el audio bien. Y que se escuche bien. Vi en la página de Free Fire que van a quitar Catulistigua, creo. Pero igual no era un lugar que me gustaba ir. Y ahora a mí me gustaba ir directamente a PIC. Directamente a los putazos. Bueno, como les dije estoy grabando todo por separado. El video... Yo lo estoy grabando... Con el grabador de pantalla que ven ahí por el mapa. Que de hecho lo debería de estar de ahí. Ya que cuando abro el mapa podría parar la grabación y no me voy a dar cuenta. Y después... El video se va a laver. El audio... Bueno, mi voz la estoy grabando con... Con mi celular. Y el audio del juego lo estoy grabando en la computadora. Creo que voy a terminar comprando una interfase de audio. O sea, no solo para hacer videos sino que yo también la ocuparía para otras cosas. Y así con las interfaces de audio se puede grabar... Dos cosas a la vez. Digamos un micrófono... Y conectar el teléfono, digamos. Uy, aquí están las Paz. Esta es la combinación de armas que me gustan. Ya me están disparando. El lanzapapos me voy a llevar las balas para que nadie se las lleve. ¿Dónde está el que me dispara? ¡Fue, puu! ¿Qué tengo por eso? Nadie que esté en este nivel de juego podría disparar tan rápido y tan lejos. O al menos que sea el tío Donato Torreleante en niveles bajos. Bueno, parece que a todo el mundo le gusta venirse a Pig. Pensé que solo yo estaba así de loco. Siempre destruyo eso para por cualquier cosa. Lo que no encuentro para nada es un botequín. Ah, sí, sí, ando una mujer. No por nada me mata. Bueno, balas. Silenciador. El silenciador le quita el arma... Daño, creo. Pero es una gran ventaja que ellos no sepan de dónde les está disparando. Mira térmica. Un balas de escopeta. No hay nada. Bueno, una kill. Quedan 38 con vida. Esta partida sí la tengo que ganar sí o sí. Bueno, me voy a venir a meter este caso. Hay una caja de herramientas, pero esas cosas son peligrosas. En el momento que me la estaba poniendo, llegaba alguien con una escopeta. O con un francotirador. Un botequín. Esas cosas que acabo de agarrar no sé qué. No estaban en el ulti cuando yo jugaba. Bueno, me voy a tirar el suelo. ¿Qué es esto? No sé si no. Culata nivel 2. Incrementa más estabilidad de velocidad de movimiento de dispara. Eso es nuevo para mí. No sé por qué. Culata nivel 1. Ya no la necesito. Creo que no me voy a llevar el lanzapapas esta vez. Ya vieron que soy... Horrible utilizando esa... Prefiero mil veces el FKS. Bueno, como dije, en realidad no sé ni siquiera cómo está el daño de estas armas ahora. No sé si les habrán bajado o algo. No me voy a hacer daño por gusto. Ve esta partida si va mucho mejor con el internet. Y todo depende de la posición que me ponga. Y cuidado con la zona de riesgo. Balas AR. Soy horrible con este esfuerzo. Tiro a la cabeza. Ese era un bot. Creo que aquí son la mitad de los jugadores son bots. Tiro sus botequines. Bueno, llevaba uno. Lo que no he visto son hongos. Tiro a la cabeza. Tiro a la cabeza. Vamos a ver. Uy. Que tiene bueno. Botequines, 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 botequines. Y puedo tirar estas cosas. No me caben los botequines. Bueno, cuatro botequines. Cuatro botequines. Por el momento voy bien de botequines. No necesito tantos tampoco. Vamos a ver a dónde podemos ir. Ya vi a dónde voy a ir. Esto estás en la Torre, ¿verdad? por dios ya vale que tiro más rico toma no sé qué pasó ahí pero esos tiros estuvieron bien nadie tiene una mochila nivel 3 por aquí un casco pero está más destruido mejor me llevo el que ya tengo no 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 le voy a robar la fila a alguien no 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 yes es es la del y ahora quedan 11, llevo 10 kills y los alucinógenos ya no existen ¿Dónde está el tío, gilipollas? ¿Puerto? ¿No te mató por qué te mató? ¡Puerto! 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 En realidad no sé ni siquiera algo de loot en realidad no es que me interese nada de aquí Bueno, no sé si llevarme la gruesa, la gruesa, si me lo voy a llevar, ya no, ya le ponemos el cuarto, lo que no anda es mira, bueno quizás este que está muerto por aquí, quizás he tenido una mira, alguien me tocó un AK, por fin, oh put, me asustó el negro, bueno suficiente balas. Cach, fichedron, cuidado con el loot que no me vaya a caer encima, ya había dos negras. Se me perdió. Yo te vi. Soy un dios, quedo yo y otro, quedo yo contra un bot. A ver, ¿dónde se podría esconder un bot? Bueno pinche bot no ha de pensar, ha de estar corriendo como es un normal ahí. Creo que esto de los bots, aparte de para ayudarte a aprender a jugar, te sube la moral ganando tus primeras partidas, aunque yo si perdiera todas las partidas al inicio me fuera del juego. Ha sido muy exhausto. Ya no hay pared de glue a todo esto, no he visto ninguna. Uy, ya te vine yo. ¡Oh puto! Dejé de disparar, que idiota. Solo falta que me mate el bot. ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!